Muchos días como un amor, fiesta ante ti, en el mismo lugar, con las manos vacías y siendo aquella oración que me murió sin embargo me postro ante ti, en el mismo lugar, con mis propias palabras pidiendo un poco de amor, de tu amor Señor, ayúdame, Señor, rescátame de este mundo de vacío en que me extrañé Señor, perdóname, Señor, rescátame del abismo que yo mismo me formé Señor, recíbeme, Señor, rescátame, ayúdame a recordar ¿Quién soy? En un día como hoy, comencé a sentir que flaqueaba mi fe Estaba perdido, creía que estaba solo y no es así Necesito Señor, volver a sentir que estás en mi ser, tu presencia en mi vida Haciendo a un lado este amor, que sin donde vivir Señor, ayúdame, Señor, rescátame de este mundo de vacío en que me extrañé Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, rescátame del abismo que yo mismo me formé Señor, recíbeme, Señor, rescátame, ayúdame a recordar ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Gracias.